El poeta venezolano Rafael Cadenas gana el Premio Cervantes 2022. El ministro de Cultura, Miquel Iseta, ha dado a conocer el fallo. El jurado ha destacado la trascendencia y calidad de su trabajo. Cadenas hace destilar de las palabras su esencia deslumbrante, colocándolas en el territorio dual del sueño y la vigilia, y haciendo que sus poemas sean una honda expresión de la existencia misma y del universo, poniéndolas también en una dimensión que es a la vez mística y terrenal. Tras conocer el fallo, Cadenas ha dicho sentirse honrado y agradecido por el premio, cuya noticia recibió por teléfono en su casa en Caracas y que le tomó por sorpresa. El Cervantes, máximo reconocimiento de las letras en español, dotado con 125.000 euros, se suma a un palmarés que incluye el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el Nacional de Literatura de Venezuela o el Internacional de Poesía Federico García Lorca, Ciudad de Granada. Escritor, poeta, ensayista y profesor, Cadenas ha unido poesía y pensamiento a lo largo de su carrera y destaca por su capacidad de expresar desolación, sosiego y belleza. Su poema más famoso, Derrota, que se popularizó en España y Latinoamérica, le hizo ser un símbolo para muchos jóvenes de los años 70.